a continuación les voy a mostrar todos los programas que son necesarios o por lo menos los más básicos para nosotros poder utilizar windows 10 o windows 11 cabe resaltar que todos los programas deben ser originales no podemos instalarle programas de pronto piratas porque estos traen virus y pueden dañar nuestro sistema operativo vamos a mirar qué programas necesita windows para que funcione correctamente muy bien amigos entonces una vez después de nosotros formatear nuestro computador debemos instalar los programas para que funcione normalmente windows hay una serie de programas como estos que están aquí a la izquierda que son complementarios pero algunos de estos son principales vamos a empezar por la ofimática de microsoft este paquete es muy importante instalarlo porque vamos a utilizar varias herramientas por ejemplo vamos a utilizar word para redactar cartas también vamos a utilizar esta aplicación que se llama excel para hacer cálculos matemáticos y por último también vamos a utilizar powerpoint para hacer diapositivas o presentaciones estas tres aplicaciones son las más utilizadas en office pero tenemos otras herramientas que se instalan con el paquete completo luego vamos a instalar los navegadores yo por lo regular utilizo google chrome es uno de los más rápidos y más utilizados en la web cuando nosotros instalamos por primera vez nuestro sistema operativo windows 11 se instala por defecto nuestro navegador edge este es el que viene por defecto con windows 10 o windows 11 y por último también podemos utilizar como alternativa mozilla firefox también es un buen navegador rápido y con una buena interfaz similar a la de google chrome luego tenemos que instalar los reproductores de audio y de vídeo por defecto windows instala reproductor de windows media player este es el reproductor por defecto de windows y una alternativa para audio y vídeo sería vlc media player es un reproductor muy completo que podemos utilizar y encontrar gratuitamente en la red después vamos a instalar un lector de archivos pdf estos archivos son muy utilizados en nuestros sistemas operativos en esta oportunidad vamos a instalar sumatra que es completamente gratuito o ustedes pueden encontrar otras alternativas en internet yo utilizo sumatra pdf porque es muy práctico y por último vamos a instalar un descompresor de archivos yo utilizo normalmente winrar este es un programa que comprime y descomprime archivos pesados si quieres aprender de computación te voy a dejar acá el enlace para que vayas al curso completo básico de computación de marcelo pc recuerda dar like suscribirte al canal y activar la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo de youtube de tecnología y computación tú seas el primero en verlo que tengas una excelente vida y nos veremos en un próximo vídeo tutorial hasta siempre